Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad Puede que al girar mi cabeza cuatro veces ya no te encuentre Pues que en este momento entonces como constancia de que por vos estuve buscando ¡Ah! 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 Me costó la salud ¿Sabés que hago de cuenta? De que soy como si fuera la guitarra Que con los años va... La guitarra va... Va teniendo rayones, golpecitos Que bueno, creo que lleno de rayones y golpecitos Y me gustan mis ilusiones y mis golpecitos Me gustan Porque hacen que sea lo que soy Si no hubiera tenido tantos rayones y tantos golpecitos capaz que no comprendería nada ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por esta calle donde el juego es la vida Recime cuál será ¿Será volviéndose sombra o volviéndose un punk? O mirando rosas que no están ¿Cuál es la mejor manera de andar por acá? Por estas calles de Dios donde a pocos le importa de vos ¿Será dejando que otros te digan que hacer? O vivir deseando el momento contrario a nacer Si el amor es fácil ¿Por qué no es tan fácil amar? ¿Por qué se sueña de noche y se sigue soñando al despertar? Decime cuál de los dos es el sueño real ¿El del hombre en el río o el hombre en el horrorbol? ¿Te gustaría que la imagen un día se vuelva real? ¿Te gustaría que Gandhi cuidara de la humanidad? Me gustaría que ella no me hablaran de amor Y que el amor en la calle ocupara el lugar del dolor Ah, 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 ah La 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 La, 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 la ¿Cuál es la mejor manera?